Con cara de mí, con tranquilidad en Tijuana y de repente te aceptó la fama y llegaste a un pleno nacional donde todo el mundo no te conoce. ¿En qué ha cambiado tu vida? Pues, este, ha cambiado el que, pues te das cuenta de que el esfuerzo que has dado, aquí están los frutos que ha dado, este, la fama, pues es algo que debes de saber controlar, que no se tiene que subir, tienes que estar siempre con los pies en la tierra, no aflojarla, entrenar duro como cuando empezaste, acordarte a donde vienes para que siempre sigas con los frutos. Oye, vas con un lado colombiano la semana que entro en la nueva arena, este amigo, ¿quién es este colombiano? Eh, no recuerdo en el nombre, pero a eso trae un buen reno, este, creo que es un castillo de Colombia, vamos a ver qué es lo que trae este sábado, 12 de marzo. Luis, eh, pues echando títulos, ya campeón internacional, otro título ganado a San Ripego, ¿no? ¿Este año qué crees que venga para ti? Este, vamos a, vamos a sacar el Andrés de Paponistas, ganar este 11 de marzo, ganando esta pelea vamos contra Sinsuke Yamanaka, este, creo que iríamos a Japón. El, eh, se, se pactaría una fecha, pero ganando esta pelea vamos por el campeonato mundial contra Yamanaka. Yamanaka es un verdugo de mexicanos, le ganó un título a Cristian, el italiano, acaba de vencer a Carlos Carlsen, a los famosos, y por ahí se extiende la lista de nombres. ¿Qué opinas de Yamanaka? Sí, es un rival duro, este, es un rival que siempre se prepara bien, llega a las peleas físicamente muy bien preparado. Creo que lo que es zurdo, aparte es zurdo, creo que necesita un peleador con más pegada, con más empuje, más inteligente y más rápido para poderle ganar. Acaban de declararlo también peleador de ganas de Japón, es un reto más grande contra un peleador así. Así es, eso es un reto, este, pero yo creo que estamos, estamos dispuestos a superarlo y ir a la galea por eso. Listo, te agradezco mucho, saludos como siempre para ser un local de informe. Gracias.